...tanta maldad que hay de gente, grupos pequeñitos que odian tanto. Y viven de la maldad, la conspiración, los malos deseos. No vamos a nombrar a nadie ahorita porque es pavoso nombrar a algunos de estos personajes. Y hemos salido llenos de paz y felicidad. Llenos de Dios, de esta oración. Pero efectivamente, tan ganas como de nombrarlos con nombre y apellido a varios de ellos. Que se la pasan con su maldad concentrada. Diciendo mentiras. Anunciando cosas que no saben. Simulando posiciones muy desesperadas. Muy desesperadas. Y nosotros lo que le decimos a nuestro pueblo. Y a los pueblos hermanos del mundo. A nuestros amigos, amigas en el mundo. Y aquí, a todo el pueblo venezolano. Noble pueblo cristiano. Y de todas las creencias religiosas. Y también de los no creyentes. Porque hay que ver la fuerza que tiene que los no creyentes se incorporen en la oración. Les pongo un ejemplo hoy. Andrés Izarra. El ministro de comunicación. Bueno, ahí estuvo. Orando. Y luego besó el altar con fe. Con fe. Cuando los no creyentes comienzan a creer que la energía de su alma se une y puede llegar a donde está la fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios puede seguir acompañando el milagro de la vida de todos nosotros. Y llenando de fuerza la batalla a nuestro comandante presidente. Bueno, eso de por sí ya es un milagro. Que los creyentes crean ya es un milagro. Y eso lo ha logrado Hugo Chávez Frías con su espiritualidad, con su amor y con todos los sentimientos tan nobles que nos inspira. Él como ser humano, como presidente, como jefe, como líder, como extraordinario hombre de esta patria venezolana. Así que hemos compartido con la familia, hemos compartido con sus compañeros. Y bueno, hemos, con nuestra energía, le hemos enviado un mensaje a toda la patria. Nosotros estamos combinando acertadamente y pudiéramos decir casi perfecta, de manera perfecta, estamos combinando la oración y la acción. Como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Por un lado oramos, nos unimos en Dios, unimos nuestros corazones para acompañar al presidente Chávez en su batalla por la salud y la vida. Aquí en Caracas, en este hospital militar, aquí mismo, aquí está la habitación de nuestro presidente. Pero por otro lado, vamos trabajando todos los días, trabajando con nuestros jóvenes universitarios, con los trabajadores, con los empresarios. Conmemorando fechas históricas como el 27 de febrero, inaugurando escuelas, liceos, trabajando. Y nuestro pueblo trabajando todos los días, trabajando, trabajando porque ese es nuestro llamado. Trabajar hoy más que nunca, redoblar la marcha como parte del apoyo y respaldo a nuestro comandante Hugo Chávez. Sin embargo, la actitud del pueblo venezolano parece, si se quiere, es ejemplarizante. Y este presidente, que no se ha hecho eco el pueblo venezolano de estos rumores que lanza la derecha. Bueno, como dicen los periodistas, hemos tenido varios días de una guerra incesante internacional, viene de afuera. ¿Ustedes saben de dónde viene? De Miami. Nosotros sabemos quién la produce. Forman parte de las bandas mafiosas mayameras, dirigidas por Roger Noriega y por Otto Reis, que son del clan de mafiosos y asesinos de John Negroponte. Forman parte de un ala imperial, del poder imperial de los Estados Unidos, que es el ala que ha hecho más desastres y guerras en nuestro continente. Y que siempre respaldó los golpes de Estado, desestabilizaciones, represiones masivas contra los pueblos. Estuvieron detrás del plan Cóndor, que desapareció y asesinó a millares de jóvenes en Sudamérica. Estuvieron detrás de la intervención militar contra el pueblo de Nicaragua en los años 80. Y ellos son el núcleo central de toda la campaña contra Venezuela. Y se van a saber más cosas más adelante. Financian con dólares del poder imperial de los Estados Unidos a los grupos que aquí en Venezuela han pretendido desestabilizarnos desde hace mucho tiempo. Y le queremos decir al pueblo de Venezuela. Pero particularmente en los últimos días. Hoy, por ejemplo, hubo un accidente en una avenida de Caracas, en el centro. Porque desde el Estado Miranda, una comisión policial detectó a un delincuente. Estado Miranda, escuchen. Es el Estado que tiene el doble de crímenes, secuestros y homicidios de todo el país. Y el irresponsable, este, no hace nada. Lo que hace es pantallar en la televisión, ponerse peinaditos de moda y estar ensayando en pasarelas como que él fuera un príncipe. ¿No? Es un irresponsable. Bueno, este irresponsable ha descuidado al Estado Miranda. Y la policía detectó a Jim Miranda, porque estábamos pendientes, redoblando la presencia policial. Y lo siguió por varias avenidas. Y lamentablemente hubo un enfrentamiento armado. Y bueno, este delincuente cayó abatido en ese enfrentamiento. Bueno, pero eso coincidió con algunos vehículos. Y eso lo denunciamos para que nuestro pueblo sepa hasta dónde llega la maldad de ellos. Unos vehículos de estos cifrinitos que se bajaban en algunas colas, en algunas partes de la ciudad, a gritar saqueo, saqueo, saqueo. Y por Twitter ponían saqueo, saqueo. Por favor. Nosotros, como pueblo, sabemos lo que es eso. Nosotros sabemos que es una insurrección. Eso lo sabemos. Y una rebelión popular. Y un saqueo generalizado. Porque nuestro pueblo tuvo que hacerlo hace 24 años como una expresión de desesperación y rabia. Ellos entonces organizan saqueos por Twitter. Por Twitter, como dicen ellos.